Lo que se va a hacer hoy es la instancia distrital de Parlamento Juvenil de Mercosur con la participación de los jóvenes adolescentes de las escuelas secundarias del distrito. En esta oportunidad se anotaron, porque había que anotarse en la plataforma de la ABC para poder participar, y se anotaron la secundaria 1, la secundaria 2 y la escuela técnica, la secundaria técnica número 1. Esta es una instancia muy importante de participación de nuestros jóvenes y adolescentes. Entonces, lo que se desarrolla es un debate en torno a ejes que tienen que ver con problemáticas todavía no resueltas, digamos, que necesariamente implican una visión de nuestros jóvenes y unas nuevas formas de ver estas cuestiones que todavía no están resueltas. Los ejes son cuestión de género, trabajo infantil, participación ciudadana de los jóvenes, inclusión en el trabajo, y principalmente y sobre todo una mirada sobre la escuela secundaria y sobre la oferta que tiene la escuela secundaria teniendo en cuenta la problemática de inclusión y de permanencia que sigue teniendo la escuela secundaria. Entonces, es muy importante cómo ven los jóvenes su propia escuela y cómo podemos transformarla en función de sus necesidades. Esta es la etapa distrital. Sí. La regional todavía no sabemos en qué distrito se va a hacer. Y después está la provincial y después la nacional e internacional. Porque esto se hace con países limítrofes también. O sea, la instancia última es en el Mercosur. Los chicos vienen trabajando con profesores tutores que se encargan de debatir o de trabajar, digamos, lo histórico de estos ejes, porque siempre hay una visión histórica o una visión contemporánea. Y trabajan estos ejes y después vienen y debaten acá a manera deliberante, digamos. Por eso se parece mucho, y están de hecho convocados todas las autoridades, del Consejo Deliberante, del Consejo Escolar, debaten y los que puedan defender mejor sus posturas y sus visiones y obviamente puedan llevar la voz del resto de sus compañeros, van a ser los que pasen. En esta oportunidad tenemos seis cupos y como tenemos tres escuelas, van a poder pasar dos por escuela. Gracias.